Déjanos oír tu voz diciendo quién irás Danos el valor para seguir hasta el final Pues este mundo está en tinieblas Y tu luz hay que llevar Seguiremos Dios en pos de ti E iremos donde quieras tú Si nos dejas pasar por dunas pruebas Oh Señor, seguiremos en pos de ti Y si las nubes oscurecen nuestro altar Danos la fe para que te olvidar Nos hará fe en la victoria Y la fe para luchar Y Señor, seguiremos en pos de ti Seguiremos Dios en pos de ti E iremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por dunas pruebas Oh Señor, seguiremos en pos de ti Seguiremos Dios en pos de ti E iremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por dunas pruebas Oh Señor, seguiremos en pos de ti 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 Oh Señor, seguiremos en pos de ti